... Gabriel, le contamos un poquito al televidente, a papá, mamá, y a las generaciones más jóvenes. ¿Cuántos hace, dos años, cuántos años hace que funciona el Centro de Educación Física? ¿Qué hace Walter? Sí, para dar a conocer lo que es el Centro de Educación Física, porque realmente en Sunchales hay mucha gente que no sabe dónde está, o qué hace, a qué se dedica, entonces es bueno contarles, ¿no es cierto?, para que nos conozcan, que el Centro de Educación Física ya hace más de 40 años, ya hace 42, que está funcionando en la ciudad de Sunchales, y en este momento donde vos estás ubicado, donde estamos ubicados en este momento, es nuevo, es reciente, donde nos trasladamos la última vez. Bien, ¿ubicación entonces? Sí, la ubicación anterior, o sea, un poquito de historia, el Centro de Educación Física, cuando comenzó en el 79, comenzó en el Club Deportivo Libertad, luego en ese mismo año se trasladó al Cicle, donde se conocía que el Centro de Educación Física era el Cicles Club, y en realidad lo que era, era un alquiler, ¿no es cierto?, que la provincia hacía para desarrollar las actividades de educación física, ahí, en el Cicle. Entonces, creo que en el 2007, se pudo lograr, ¿no es cierto?, un lugar como este, como el que estamos viendo, que lo cedió el municipio local. Cuando la municipalidad local cede, estos terrenos son 2 hectáreas, Walter, en el 2012, ahí se empezó recién la construcción, con aportes de la municipalidad, de la provincia, de la gente de Sunchales, se empezó la construcción, y en el 2016, ahí recién vinimos a lo que sería la casa propia. Faltaban algunos detalles para terminar, ¿no es cierto?, como el ingreso o parte que faltaba, pero lo importante era que tengamos nuestra presencia en Sunchales y que el Centro de Educación Física esté identificado. Entonces, vinimos acá, a UEMES 251, donde en este momento estamos desarrollando la actividad. ¿Casa propia cómoda? Muy cómoda, realmente, está hermoso como quedó, tanto por dentro como por fuera, por fuera, obvio, y por dentro siempre falta algo, porque uno es ambicioso, pero por dentro podemos decir que es nuevito y muy cómodo. Como director, ¿cuánta gente tenés a cargo trabajando aquí en el CEF? Sí, en este momento, me toca a mí como director en el centro, son 10 docentes, o sea, Walter, lo que es esto, es una escuela más en Sunchales, para que la gente entienda, es un centro educativo más, con la diferencia que son todos profes de Educación Física. Nosotros educamos a través del movimiento. Esa es la diferencia con las otras escuelas. Es un establecimiento más educativo de la provincia. En este momento hay 10 docentes, ¿no es cierto?, que están trabajando, dos secretarias, una por la mañana, una por la tarde. Después hay el personal de, por ejemplo, portero, tenemos un portero y uno que se dedica al mantenimiento, como ustedes pueden ver, el portero función mantenimiento del establecimiento. Y conmigo está la vicedirectora. Esos son todos los cargos que tenemos en este momento en el CEF.